Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... El progreso que discrimina, progreso que discrimina, esto es el progreso para ti. Bienvenida actual es... Bueno. Dígame, señor presidente. Fidel. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¡No puedes! ¡Aaah! ¡Aaah! Música ¡Gracias! 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 que nos faltaba con el trabajo, o sea, aquí en el enfoque de manera distinta y rápida continua que era la distinción de un nuevo enfoque sanitariano a países del territorio pero dicen que no pasa nada más. En el año 1892, como el enfoque, aquí en el puerto de Manuel Funda por el cual, por fin, una patera, por fin, en el territorio marroquí todos los integrantes de esa patera pueden ser dentro del territorio. Esto se ha comenzado a aplicar el año pasado, en realidad, por fin, este año con la deposición de dos aviones de Canarias hasta la Jun, a la frontera así de Marruecos pero no teníamos esperanza de que se estuviera conmigo en el territorio. Parece ser que se ha hecho, cosa que no sabíamos, pero que las pateras que llegan a la 10 y los 144 milantes van a ser devueltos y envían a la frontera a Marruecos. Que Marruecos se convierta en un guardián de Europa, que supone que Europa está pagando un dinero al historio Marruecos y supone que el historio español, que nosotros los constituyentes, van a hacer dinero para que sean los guardiános. ¿Qué es lo que pasa en Marruecos? Se convierta a los derechos de Marruecos y estamos jugando porque hay un fallo. Y ahora no. Y todavía racismo. Suéltame, en ese sentido estamos iguales. Aquí el problema grave para mí es que, dentro de todos los problemas que hay, es que no está visibilizado el racismo. Incluso entre la gente progresista, demócrata o de izquierda, podemos de repente utilizar términos como Naco o Indio. Indio tal vez no, pero Naco sí. Para discriminar a alguien. Y Naco, finalmente, es la palabra Naco. Allá, finalmente es aquella vacitud. Gracias, Luis. Que preude la sufrir de su ocupación. 이Ch mix. He gay... Y de, loco me encuentro con los libros que me dice ... Se las pertinentes a la culpa. porque ella fue lo que hizo, fue lo que creó, por su culpa hay machistas, y digo, qué feo, yo me decepcioné tan orgullo que yo le dije, el feminismo y el machismo son una reverencia pentejada. ¿Pero por culpa de cuál nos hicieron? En las mujeres del pasado, que era siempre, y en los hombres se hicieron más, es que ellos son el sexo fuerte, el sexo fuerte somos nosotras, desde el momento en que se participó. Eso es dolor, eso es fuerza, no, es decir, yo soy más fuerte, yo te pego, no te pego. Simplemente esforza física, el dolor moral, por ejemplo, leí en un libro que decía que la fórmula fue que no se... El dolor moral, que un hombre se derrumba, la edad que tengas, de siempre, lo que haya hecho tu mamá, el dolor moral... Now you speak, I'm Canadian. Oh yes, where in Canada do you come from? She's English. Oh yes, where in England does she come from? Is Yugoslavia. Oh yes, where in Yugoslavia does she come from? They're Italian. Oh yes, where in Italy do they come from? I'm French, from Toulouse. She's Australian. Oh yes, where in Australia does she come from? Oh yes, where in Austria does she come from? Oh yes, where in Italy do they come from? Is Yugoslavia. Fuder of course in Turkey, you're Frankenstein, you're the ones... Oh yes, didn't you get the one. Oh yes, here eu am. Is Yugoslavia would be better and be better for everything in American ships. Black carrier page 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 page. No, es que me llegó hace Aquí son las 10 de la noche Ahorita me llegó a las 8 Y estábamos aquí precisamente cenando Con Cofiana Pero mira, mira Fidel Yo te hablo Pues primero como amigo Me hable primero como amigo Espero que no me diga que no vaya Cósmico Es cósmico En armonía, perfecto Es cósmico Cósmico Es 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 cósmico Cosmic Es cósmico En armonía, perfecto Es cósmico 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 Y es el Sí, sí, conozco mucha gente Porque la gente en Sevilla somos muy No sé Sencilla o urbana Y hay mucho aspecto Y algo que cuenta ¿Cómo está ahí? ¿Cuál está ahí? Sí, sí, conozco mucho Creo que la gente en Sevilla somos muy No sé Sencilla o urbana Y hay mucho aspecto Y algo que cuenta Ay, a la niña de Santiago Y a doña Mercedes Esta reliquia de cante Italo que ya no existe Ay, ay en el barrio Ya no hay più ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! Iniciaremos ahora el reconocimiento de voz. Al oír la señal, diga la siguiente secuencia. 3-1-3-1-3-1. ¡Ya! 3-1-3-1-3-1-3-1. ¡Ya! 3-1-3-1-3-1. ¡Ya! 3-1-3-1-3-1-3-1. ¡Ya! La respuesta no es correcta. Por favor, hable más alto. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. He dicho que nuestro compromiso es un compromiso muy activo y también es un compromiso muy activo a la hora de estar forjando esta resolución. Y hemos dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana. Y hemos dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana. Y hemos dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana. Y hemos dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.